Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones, continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí, o en la descripción del vídeo al finalizar, tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera, seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas, vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas, recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog o tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube a lo largo de todo este tiempo, tenéis promociones, todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista, tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Amazon y es que tenemos este fantástico controlador Split Pad Pro Rojo de la marca Ori, Nintendo Switch por tan solo 29,99, 40% de descuento sobre su precio recomendado. En la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace, si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto, resto de características y especificaciones, muchas y buenas valoraciones. ¿Cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo, llevar hasta aquí ya vemos donde pone añadir a la cesta, comprar ya, llegaremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo, a los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Es un producto que vale más de 29 euros, por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío, pero ¿qué pasaría si el producto valiera menos de 29 euros? Pues que nos cobrarían gastos de envío. ¿Cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío en Amazon? Pues muy fácil o bien comprando siempre productos y pedidos por encima de los 29 euros o por el contrario siendo miembros de Amazon Prime. Por ello en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un vídeo de Amazon Prime, el enlace a un vídeo de Amazon Prime Institute donde te explico cómo conseguir 39 días gratis de Amazon Prime para que durante este mes de septiembre te olvides por completo los gastos de envío de Amazon y te dediques desde en 3 en lo que de verdad importa que es aprovechar las mejores ofertas y chollo de Amazon como las que os proponemos en este canal de YouTube. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas. Adiós.